Puso cualquier botón Que rollo con este Nueva partida, muy bien Vamos a comenzar a ver que rollo Nueva Nueva partidita Nueva experiencia ¿Qué es esto? ¿Un diamante? No sé Es como que algo animado me imagino No sé qué pedo ¿Es el papá o la niña o qué pedo? ¿Eres el diamante o qué? ¿Qué pedo con eso? ¿Qué pedo con eso? Cargando ¿Qué historia tan rara? Oh Ok Deja ¿Me está? Voy a dormir Ah Hay que llegar a que se cambie Playera Ah, no me alcance Bueno Los contenidos están fuera de mercancía Ok, ponemos las botas Ok, ya entendí, ya entendí, ya entendí, tenemos que buscar los pantalones Oh, bueno, esta es la playera Ok, me imagino que eres que puedes poner los pantalones, ¿no? Ok, 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 voy a buscar los pantalones If I was to get that stick from Dulo, I had to time it just right Ah, pues en el momento justo, ok Pero este para acá, compadre Ah, muy bien, buena, buena, buena ¿De acuerdo con los pantalones, no? Un sandwich Lily made a fish marmalade sandwich from me the day before I didn't have the heart to refuse, but I wasn't about to eat it Ah, lo lamentamos, muy bien, muy bien Este peste lento ¿Nos podemos poner la botella? Ok, listo Ok, listo Ok, como tenemos esa cosa, si no obten, sin despertarlo Ok, tapesta lento, pero que pedo La peste lento al niño y Jersey I couldn't do anything about the sweater while Lily was still cold Lily was a sprawl of limbs and my sweater was pinned beneath her I needed to find a way to roll her over without waking her Ok, ok Escalina, no podemos salir sin la ropa Ah, ya, sí, ya entendí eso A ver, a ver, a ver, a ver Ok, le peste lento al perro ¿Qué hacemos ahorita? Ok, ok Oh, ya Muy bien Ok, no alcanzamos, muy bien A ver Estamos atrasando ¿Vos a darle cuidado al niño o qué pedo? No, porque si necesitas vestirme aún Oye ¿La única es esta? La jersey Ok, es inalcanzable No Oye, pero que estrés, que pedo con esto No hay nada más No podemos salir Y la jersey está muy lejos, ok Objetos Ok Está en el casable, pero que pedo que tengo que hacer ahorita Oh Ya, ya, ya Le meto un bocadillo a la Lleva a la jersey No, man No puede ser posible Con un palo Le quito más la jersey Presa para acá, compadre Venga, ven para acá Ay, qué perro tan sensible Ah, se fue el vato Aquí no tenemos nada Ah, ahora sí podemos salir Muy buena Qué drama, güey Solo para cambiarnos y poder salir bien vestiditos Casi, después, fui a la ciudad Tal vez, fui a ir a la ciudad Tal vez, fui a encontrar a alguien que me convirtió Tal vez, fui a encontrar a alguien que me convirtió Tal vez, fui a encontrar a alguien que conocía donde mi padre estaba Dejado Pero, primero, tenía un par de cosas que me cuidar de C Acabo de hacer una pequeña Corte de la chica Así que, si no, hubiera algo más que planear en el lado de la roda cogí la jarra para preparar el ceboll no ok, no vamos a entenderla si volviera allá, esperaba que Lili y no quería hacer eso ok, ok, ok la camiseta se quedó de la línea no tenía que llevarla para ella ella ha desarrollado su propia tecnología Ah, que lo bajara ya. Ok. Los utensilios de cocina se caían de la pared por el fuego. Por ahora, al menos. Hace recientemente hecho a Lili una... Ok, ok, ok. Creo que te has relojado, así que no estará responsable por levantar Lili. Tú y yo ambos, amigo. Creo que te has relojado, así que... Tú y yo ambos. Ah, mira, puedo caminar. Es como que... Un juego en... Tres dedos, cuatro dedos, o sea. Las puertas de la cubierta donde mantuvimos los platos fueron cerrados. Las puertas de la cubierta. Ok, ok, ok. Salimos. Salimos de aquí de la chota. Bueno, ahorita vamos a ver qué transita. Ah, la verga, qué pedo con este juego. ¿Qué es eso, un homo? Y la creatividad por decirle a... Se ha ido directamente, ok. Vamos a la bici. Ok, ok, ok. No voy a dejar mientras todavía no tengo cosas que hacer. Ah, bueno, no podemos irnos, tenemos cosas que hacer. Che como es el buzón. Carta. Ok, está en inglés, no le entiendo. Una pequeña de cartas. Ah, es una pequeña de cartas de mi padre. Una pequeña de cartas de nuestro padre. Vamos a ver. Arthur. Este es el último de los cristales pequeños. Espero que esto sea valiente dejar tu trabajo. Aún todavía me encuentro la moción difícil de creer. Estoy tembada de hacer un viaje a tu casa para verlo con mis ojos. Ok. Ok, 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 ok. Si lo que dices sobre los cristales pequeños es verdad. Entonces, me miedo lo que puede suceder cuando esta compañía empieza a experimentar. En la gran manera. Todavía está seguro ahora. Pero, no creo que sea posible que se despegue de aquí. Sin a nadie que se noticen. Según los resultados aparentes de tus propios experimentos, es posible que escucharan a tus noticias. Pero, es más probable que verán nada más que el potencial para un beneficio. Por ahora, haré mi mejor para impedir la investigación. Estén seguros, mi amigo. Niña. Guardamos la carta. Venga. No puedo ayudar, pero no tengo nada que hacer con esto. Me decido hacer un poco de despegue. He tomado... Ok, ok, ok. Vamos a seguir investigando. Vamos a sacar para esta pautica. Era la idea de la idea de poner la piedra de memorial por la pauta. Justo el muro era el sitio favorito. Para acá no es. Es lo... Le confirmamos. Ah, mira. O sea... Tiene varias... Mi padre tenía una intención de dedicarse a la agricultura. ¿Cuándo? ¿O qué? Quisín. Ese인지. Rebordó. Y como... ¿Y como? Me muevo hacia el lado... Bueno. Tienes que irse para abajo, imagino. Vale, ahorita vamos a recuperar. ¡Corre, carnal! Quedad muy lento, hijo. Quedad muy lento... Bueno, yo creo que ya podemos cruzar para este, ¿no? ¡Muevos que no podemos! ¿Ahora tienes...? Ok, tenemos otras tareas. ¿Pero cuál es campeón? ¿Por qué no me ha dicho nada? Ok, la bicicleta es el principal método de transporte. Muy bien. Aquí hay nada para... Mi padre tenía 10 años dedicados a la agricultura. Cuando dejó el trabajo, podemos comprar mucha. Ok, aquí ya decimos que no, aquí no tiene nada que ver para poder seguir el siguiente paso. Me imagino yo que es la lápida. No creo que tenga que regresar a la choza. No, no, no. Es la lápida de su padre. Ok, regresamos, padre, qué pedo. Porque, la verdad, estoy perdido. Nada más, ¿no? Creo que te has relojado, así que no estará responsable por despertar a Lily. Ok, Lily, despiértate. Un coche de utensilios a casa de... Hace recién hecho a Lily una... Oye, pues nunca quiero despertar a Lily. He intentado mantener algunas cosas hacia Lily, pero... Ok, soy yo, un anciano. Y una damisela. Ah, ¿ves? Solo vi el tránsito activo en algunas ocasiones. Ok. Ok. Ok, está bien. Está, está, está atractivo. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Entramos. ¿Cómo? Ok, se ha bloqueado al otro lado. Ok, luego, ¿qué hacemos tú y yo? Dijimos que con el X el receptor está aburrido al cobertizo. Ok, 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 ok. Tenemos que regresar al cobertizo. Entramos. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Si vayas allá, esperaría a Lily. Y no quería hacerlo. No quería hacerlo. Ay, amigo. Despiérate la campeón. Rua. ¿Qué pasa con este cuarto o qué? ¿Dónde estás? Papá, ¿dónde estás? Ok, muy bien. Me imagino que es aquí donde... Ok, ok, ok. Su propio generador. No, no. 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 Estaba de entrar en el slot. A ver. Números. Debe estar en el 1 Ok H2O Aborto no tiene que... Estaba muy seguro que podría ponerla a buen uso ¿Está bien para hacer la primera impresión? Ok, me la llevo No, ok, ok Ah, hay un retoctor Algunas de los inventos de papá realmente fueron inspiradas No jodas Lily dejó su puzzle Papá dejó su jacuete detrás A veces su trabajo puede hacerle olvidar las pequeñas cosas Como... Tener un jacuete fuera O comer No. Entonces tiene que salir a casa todavía El señor Es que... Este... El frío no tiene. O sea... A lo mejor aquí nos dice algo Los notas indican que el agua pueda estar enzalada a través del frío Presumido que la máquina no funcionaría sin frío Ok, funciona sin el refrigerante, está bien, pero... Pero, 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 ¿qué hacemos aquí? Ok, salimos, vamos a investigar de aquí, a ver, un momentito. Laralee, laralee. ¿Por qué no triunfo? ¡Ah, perro! Ese, cerremos. A ver, vamos a salir en la calle, a ver que nos experimentamos. Pues aquí ya no paso, ya no sé ni qué hacer. Ya acabamos con las tareas. Ok, ahí todavía no podemos irnos. Tenemos que investigar, porque aquí no nos podemos ir todavía. Wey, son remoletijos, o sea, ¿por qué es algo tan difícil? ¿Por qué deben meter tanto drama y... No sé, la estoy siempre me quiero, porque es para quebreter la cabeza. Ok, entramos, entramos, perro, perro, ¿qué pedo ahí, wey? Venga, aplico, ¿qué hago? Este cuarto, el de... Está ahí el transformador, está ese pedo. Vamos a abrir la puerta, a lo mejor del otro lado. ¿Activamos algo con el interruptor? Ok, no hicimos nada con eso. No, ¿cómo que me regreso, hijo? No, ya sé que ocupabas algo. Ok, está cerrado, tal vez que sí, la puerta sí es bloqueada. Ok, 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 ya entendí, aquí no somos nada. Tiene que cerrar un poco el interruptor que estamos ahí hace rato. La única. Ok, vamos, vamos, el fucking interruptor. Algo tenemos que hacer aquí, pero no sé si es que mierda. Ok, estamos aquí. Parece que algo importante era de ir en la slot. Ok, algo importante en la runa. Selector de paso. Selector de onda. El funnel permitió que el coolant se haya instalado. Parece que algo importante era de ir en la slot. No, o sea, yo estoy perdido completamente. No, no. Parece que algo importante era de ir en la slot. Tendrá algo que ver eso con la fórmula de la slot. Parece que algo importante era de ir en la slot. No, la verdad es que yo... Yo estoy perdido. Después lo investigo, pero pues yo creo que está aquí la mejora de este pedo, porque... No voy para más. No. No. No.